La muerte del niño Lorenzo Te tengo que advertir que es una mujer fuerte Que no presenta emociones Capítulo 2 La impertérrita figura de Ivette González La matriarca Capítulo 3 El enigma del cuarto El video de Anacacho La aparición de la cuchilla y la puerta forzada Capítulo 4 Teoría, huellas y videos Capítulo 5 La vigilia en dorado y el reloj de 25 mil dólares De 25 mil dólares El capítulo 6 El caso de las dos botellas de cerveza Y los escalofriantes récords médicos Señores Ya mismito viene por ahí de nuevo Milton Rodríguez y su abogado El licenciado Carlos Vargas Porque le vamos a preguntar sobre estas Cosas de este libro Y vamos a decir cuándo es que pueden comprar el libro Dónde pueden comprar el libro Señores, el libro creo que se va a vender A nivel de todo Puerto Rico Y Estados Unidos Los que nos están viendo por Guapa América De toda la nación americana Atención porque ya mismito Viene Don Milton a decir Dónde es que se va a vender Y a cuánto se va a vender este libro Eso es así Bueno señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Hablando del caso del niño Lorenzo Héctor, hoy se divorció El papá de Lorenzo Amet Ali González Y su mamá Ana Cacho O sea, ya es oficial Ya es oficial Se divorciaron por separación Señoras y señores Allí estuvo Frankie Jay Ante el juez Esto es José Grajales González En la sala 406 Del Tribunal de Menores y Familia En Bayamón Ana Cacho Señores Ana Cacho No acudió Ella no fue Adelante Frankie Jay Con la entrevista A Amet Ali Y a la licenciada María Luisa Sánchez Abogada de Amet Ali Adelante Arriba Me encuentro con la licenciada María Luisa Sánchez Abogada de Amet Ali González En el caso de divorcio Es de la señora Ana Cacho ¿A qué se debe que estén hoy En el Tribunal de Familias y Menores Licenciada? Pues había señalada Una vista De estado de los procedimientos Que se llevó a cabo Las partes Acordamos Aprovechar esta vista Para solicitar al juez ¿Verdad? Que dispusiera del divorcio Y así se hizo O sea que están divorciados Hoy fue la vista del divorcio ¿La señora Ana Cacho Dijo presente? No, no Por acuerdo entre las partes Finalmente termina la relación De Amet y de Ana Una vez que se diste sentencia Y la sentencia Advenga final y firme Amet Disculpa que te moleste ¿Cómo te sientes hoy? Estoy tranquilo Es parte del procedimiento Que ya habíamos establecido Obviamente esto Ya venía transcurriendo Alrededor desde el 2008 Gracias a Dios Hoy tomamos Punto final A la unión permanente Que había ¿Qué significa cerrar Este capítulo en tu vida? Esto es parte del proceso Que había en la unión En el matrimonio Entre Ana Cacho y yo Y ahora vendrán otros procesos Encaminados Relacionados con el divorcio Y obviamente Las niñas Y es parte Es parte del proceso Para el esclarecimiento Y que todos nosotros Estemos Estemos tranquilos Precisamente a eso iba Porque yo sé que Estás bien preocupado Por las niñas ¿Ha habido comunicación Con ellas? ¿Las ves con frecuencia? Relacionado a las niñas Sabe que hay una ley De Mordaza No puedo hacer comentarios Sobre eso Lo único que puedo decir Es que yo estoy tranquilo Como padre de las niñas Y que Si alguien Si alguien Este O si yo supiera Que estuvieran En algún tipo De De peligro O Yo sería de los primeros En Obviamente En En estar pendiente En estar pendiente En el fin de semana Se circuló una información Donde Ana Y su familia Reaccionaba A lo que supuestamente Dijo una persona En radio Con respecto a las niñas Me imagino que Eso te preocupó bastante Lo escuché a través De la radio A través de la prensa Obviamente Pues son Son situaciones Que han ocurrido Que están bajo investigación Y que La verdad siempre Va a salir a la luz Y que Obviamente Es un proceso Investigativo Que se está Se está llevando a cabo Lo que si podemos Confirmarle al público Que ha hecho De tus hijas Las hijas De ellos Es que las niñas Están bien Mis niñas Están bien Yo estoy Conforme Con el trabajo Que se han Realizado Es la primera Es la primera vez Que noto Tranquilidad En tu rostro Cuando más Tranquilo te he visto A través del Al cabo del tiempo Es que Me ha llegado Esta fortaleza El apoyo Sé que va a haber Una conclusión A todo este proceso Y que El esclarecimiento Del caso Bien Señoras y señores Viste eso Tú estás más pendiente Tú estás más pendiente Del libro Lo que pasa es que Interesante ¿Verdad? Está súper interesante Yo puedo leer el libro Y oír ahí a Metalik Y sinceramente Creo que ya se quitó Un gran peso De encima Señores Hay que ver ahora A quién le tocan Digo Definitivamente Le tienen que tocar A Metalik Está entre a Metalik Y el departamento De la familia Pero fíjense Si a Metalik Cualifica Pues entonces Héctor Sería para él Si no A Ana Cacho No le van a tocar Esas niñas No, no, no Definitivamente Pero usted vio ahí Como él dijo Que él no está preocupado Por las niñas O sea Él sabe que las niñas Van a salir adelante No van a tener Problema ninguno Bueno Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Ya mismito Venimos Con Don Milton Rodríguez Y el licenciado Carlos Vargas Porque hay una serie De preguntas De este libro Que hay que aclarar Y señoras y señores También para que Todo Puerto Rico Y todo Estados Unidos Sepa Donde se va a vender Este libro Cuando empieza A venderse Por lo que veo Yo creo que Don Milton Va a romper el récord Señores Y yo creo que esto Va a pasar De los 60 o 70 mil ejemplares Vengo rápido No se vaya nadie Continuamos Gentiles amigos Con el libro Del niño Lorenzo Milton Rodríguez Y su abogado En vivo En super exclusivo No lo tiene nadie Porque descubran La verdad Está llorando Una nación Entera Y en todas las Ventes Con su Espera Y clama Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias.